Lo que pasa es que este dimi-direte está muy bueno de doña Verónica Castro, a la que queremos muchísimo. Trae en pique con el cineasta Manolo Caro, productor, ya sabes, de la serie La Casa de las Flores, que lo hemos entrevistado, que fue el gran regreso de la televisión de La Chaparreta de Oro. Pero dijo en una entrevista doña Verónica que la serie la había dejado porque a ella no le había parecido bien que otros personajes tomaran más relevancia que ella. Bueno, Verónica reaccionó enseguida en su cuenta de Twitter con este mensaje. Disculpen, la verdad no vale la pena nombrar a gente mentirosa, que Dios lo perdone y lo bendiga. Porque acuérdate, a mí me encantó su participación. Claro, y todos esperábamos que siguiera en la serie. Pero luego pues como que muere y ya no le incorporaron. Ahora, que yo sepa, tuvo mucho que ver también con doña Verónica Castro. Según me dicen, fuentes allegadas, que pudo haber sido dinero. Y entonces no llegaron a un acuerdo porque doña Verónica es doña Verónica. Y dice, yo quería más dinero y no le dio la compañía más dinero. Y por eso se enojó y se enemistó con Manolo. Y hay que recordar que La Casa de las Flores fue un exitazo para Netflix en México. Y que le ayudó a la compañía a posicionarse como esta productora de contenidos en español. Entonces, creo que si ella quería más dinero, al rato es porque doña lo merece, ¿no? Así es. Lo que no he visto es la película. Yo tampoco aún, pero me dicen que está buena. Otros me dicen que no está tan buena. Vamos a verla y le decimos después. Vamos a verla y le decimos.